Logramos actuar rápidamente, llegar al lugar donde estaban los periodistas de dos equipos periodísticos de Argentina. Por supuesto, cualquier otro periodista que esté, estamos absolutamente a disposición si le pasa lo mismo que le ha pasado. No voy a decir el lugar donde están, porque preferimos resguardar esta información para que realmente no tengan ningún tipo de problemas ni represalias. Además, nosotros pudimos, por suerte, sacarlos rápidamente, disimuladamente y sin que hubiese ningún tipo de violencia contra ellos. Y bueno, están todos los equipos ahora resguardados. Volverán para la Argentina, si así lo disponen, por supuesto, ellos y los canales. O si no se dan garantías de trabajo en la calle, de trabajo como nosotros creemos que debe de hacer un periodista. Así que bueno, es importante también para las familias que están bien.